como andan gente y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno después de mucho tiempo después de volver a tener llegar a la meta de dos mil suscriptores he vuelto a hacer otro vídeo en este caso es un vídeo pendiente es un vídeo que tenía ganas de hacer después de mucho tiempo es algo que me gusta relacionado con lo paranormal y los animales luego de la nueva intro que hice y el nuevo final que va a tener el vídeo vamos a reaccionar a un vídeo de este caso son animales perros que empiezan a ver cosas paranormales registros paranormales como ellos entienden o ven otras cosas que quizás nosotros no vemos y por eso me parece muy interesante hacer este tipo de vídeos así que bueno este le quería comentar que ahora quizás en los vídeos de la dinámica de los vídeos a partir de ahora van a hacer un vídeo corto generalmente los vídeos cortos lo voy a poder subir porque son vídeos que se pueden editar y no pesan mucho y después y vídeos más largos la idea es hacer directos con respecto a a vídeos que se pueden hacer que por ahí necesiten más tiempo de son vídeos más largo y por ahí es mejor hacerlo en directos así que bueno la idea está buena ir alternando entre vídeos cortos y vídeos largos a partir de ahora porque puedo hacer directos y eso está bueno así que vamos a probar por ese lado y además tengo ideas como para hacer vídeos de esa forma así que bueno eso estaría bueno por ahora así que este vídeo está pendiente para para ver qué onda no después es un vídeo que quizás no es tan usual o es un vídeo diferente pero bueno veremos de qué se trata de cosas son ocho mascotas que vieron cosas que sus dueños no pudieron no sé si hay mucho de esto en youtube con respecto a la sensibilidad de la mascota pero se entiende que los animales siempre tienen otro tipo de forma de ver las cosas con respecto a las que nosotros vemos se sabe que el gato es la persona que puede canalizar la energía en este caso de una casa nueva un lugar así donde uno por ahí no es la primera vez que no como que purifica la casa generalmente cuando es un ambiente nuevo una casa nueva así que está vamos a ver qué pasa no así que bueno con respecto también al vídeo que quedó pendiente de este cementerio si también voy a hacer otro el otro vídeo lo que sería el de recoleta así que también pensado hacer con respecto a historias de paranormales también de cementerios y va a haber un poco de todo así que vamos a ir teniendo un poco más de idea de cosas que van surgiendo vamos a hacer vídeos así así que bueno nada este que se yo que puedo decir este hemos llegado a la meta de llegar a la cien que es el monto mínimo para lograr ganar acá en youtube a primera vez así que es algo bueno es una buena noticia entre todo es importante ver qué va a pasar cuando se pueda retirar en caso de que llegue seguramente vamos a ver qué que acontece pero bueno vamos a ver este vídeo y bueno a ver qué onda porque no lo vi al ver qué explicación hay vamos allá este metraje parece mostrar que los animales y en especial las mascotas pueden ver presencias y eventos que son de origen sobrenatural dado que es muy común escuchar que los perros y gatos tienen la capacidad de ver espíritus o de percibir energías negativas y aunque no existe una respuesta concreta algunos expertos han hecho estudios para tratar de descifrar porque los canes y felinos de pronto se comportan de forma nerviosa y extraña como que si en efecto pudieran ver o percibir algo que nosotros no podemos lo crean en aplicación existen vídeos donde estos animales han visto y actuado de manera misteriosa y hoy verás los mejores metrajes de esta temática es por ello que te pido que te prepares y te acomodes bien porque te presentó 8 mascotas que vieron cosas paranormales captados en vídeo muchos mascotas que vieron cosas pocas percibidas poco que se ven que no se pueden percibir por lo ser humano algo así este breve clip que data del año 2012 muestra a un gato comportándose de una manera muy extraña se encuentra en la parte superior del marco de la puerta casi como que se hubiera perseguido algo allí arriba de repente una extraña luz azul flota junto a la cámara y el gato lo sigue inmediatamente con sus ojos una voz masculina dice ahora eso fue extraño como que si él también pudiera ver el insólito destello algunos usuarios en los comentarios sugirieron que podría tratarse de un orbe una bola luminosa de índole paranormal que a su vez es una presencia espectral pero que éste es sumamente pequeño y redondeado será entonces que este clip es una prueba de que los gatos realmente pueden ver espíritus que crees que podría ser la misteriosa aparición azul es un fantasma o algo completamente distinto una patita raro muy raro de tanto chiquitito este clip muestra la actitud extraña de un pequeño perro a eso de las 3 de la mañana según se sabe que la mascota comenzó a ladrar a la nada en plena noche despertando así a su dueña así que ella decide grabar con su teléfono lo que estás viendo ahora mismo el perrito se encuentra muy alterado y asustado por algo que no se puede ver a simple vista y la chica sorprendida por su comportamiento pero cuando todo parece ser un malentendido de pronto el posible espectro intenta atacar al camino por lo que éste sale corriendo y la mujer sólo atina a gritar despavorida como algo volando dice se cago en las patas le dice como cuídate o no sé muchos creen haber visto una sombra escondida en este vídeo dime tú si acaso también puedes verlo no lo veo pero se nota que algo lo asustó un búrso no me hacía la dueña de una gata informó que algo extraño le ocurría a su mascota pues ella empieza a perseguir algo desconocido por toda la casa es así que decidió activar la cámara de su smartphone y captar lo que estás viendo ahora mismo el vídeo enseña a uno de sus gatos que comienza a mirar fijamente sus ojos se mueven como que si estuvieran siguiendo algo por la habitación pero de repente salta a la parte superior de la pared y que incluso pareciera que quiere capturar algo con sus garras la chica afirmó que luego de ver el vídeo este capto un extraño destello que si miras de cerca parece un punto de luz que se mueve desde la parte posterior de la habitación hacia la parte delantera será que en verdad el gato de este vídeo realmente estaba tratando de atrapar a un fantasma o será que más bien que es el espectro quien está jugando con el felino un pecerano de por sí el gato nunca se baja se queda colgado ahí andas a ver misterios lo próximo es otro minúsculo metraje que fue subido a youtube en el año 2013 y grabó el extraño comportamiento de uno de los gatos de una señora el menino que está durmiendo en el piso de repente parece que ve algo que lo asusta tanto que hizo que éste saliera despavorido pero aún lo más extraño es que la cámara capta una misteriosa presencia fantasmal que va volando por un lado del lente de la cámara para luego desaparecer sin dejar rastro entonces será que el gato sintió como este espectro intentó atacarlo y por fortuna de su habilidad y reflejo evitó que tal cosa le pudiera hacer algo malo o incluso poseerlo raro y eso de poseerlo es una idea también te han pensado hacer algo sobre eso va tan interesante un joven subió este vídeo a su canal de youtube en el año 2013 donde se ve a su mascota llamada bella comportándose de una manera muy descabellada pues ella miraba fijamente el cristal de la ventana de su residencia donde lo bizarro radica en que aparentemente ella estaba mirando un perro fantasma pero es en ese mismo segundo en el que el canino sale de la toma pero aún así el espectro permanece allí estampado en el vidrio algunos usuarios aseguran que lo que está viendo la mascota no es más que su propio reflejo pero cuando el perro se aleja esta aparición misteriosamente se queda inerte en la ventana y es que el aspecto de esta entidad se ve exageradamente espectral y por ende nos otorga la idea de que en verdad se tratase de un elemento paranormal en el año 2011 se colgó este clip en youtube y enseña a un perro un tanto alterado por algo desconocido no se capta a nada más que a la mascota ladrando y que incluso te pareciera algo normal pero poco a poco conforme veas el clip se tornará sumamente confuso y tétrico una chica y dueña del perro grabó con su celular su actitud extraña pues el canino no puede cruzar el pasillo y al parecer por algo que ella ni la cámara logra percibir ella continuamente llama al perro pero su mascota comienza a ladrar furiosamente mientras retrocede por el pasillo la mujer grita y dice deja a mi perro en paz como si pensara que podría haber una presencia invisible asustando al animal nuevamente el perro intenta acercarse a la mujer pero una vez más se detiene y le ladra a algo o alguien será posible que el perro esté aullando a una sombra que está siendo proyectada en el pasillo sin embargo la mascota parece ver algo justo a la derecha de la cámara tú que crees que le esté molestando al animal que no le permita pasar por el pasillo podría realmente ser algún tipo de presencia paranormal que no podamos ser no dudes en comentar tus ideas al respecto no dejan pasar por ahí lo que sea hay algo que le da miedo no se anima a pasar misterio 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 subido en el año 2014 este metraje es sumamente enigmático dado que hay muy poca información disponible sobre su origen muestra a un grupo de perros caminando por la calle en plena madrugada se les ve un tanto alterados ladrando al aire pero de repente se detienen justo cuando una aparición blanca comienza a flotar hacia ellos donde prontamente los perros se dispersan a medida que se acerca para luego desvanecerse algunos en los comentarios sugirieron que podría tratarse de la aparición de la llorona entonces será cierto que esta jauría estaba siendo perseguidos por algún tipo de aparición misteriosa o sólo se trató de un error o fallo en el lente de la cámara será no sé se nota que la distancia y se dirigía hacia ellos este vídeo colgado en la web en el año 2008 captó una serie de eventos paranormales ocurridos dentro de una mansión en la descripción del clip afirma que desde que compraron la casa han estado experimentando cosas muy espeluznantes como regresar del trabajo para encontrar la puerta del ático completamente abierta es entonces que una tarde los dueños saldrían a pasear no sin antes haberla instalado una cámara para ver qué estaba pasando y también guardar a sus dos perros dentro de la residencia y lo siguiente es lo que captó la cámara estaba los dos perros en una casa nueva creo que se mueve todo tipo polstergeist miro todo para ver si se ve algo si se mueve algo el rodillo papel los perros se dieron cuenta creo que se mueve la cámara mira para arriba los perros están solos seguro qué raro muy extraño los dos miran para arriba retroncede el perrito blanco deben estar escuchando cosas las imágenes muestran a los dos perros vagando por la habitación cuando de repente la radio comienza a detectar interferencias las mascotas parecen abandonar la habitación casi como que si la sensación de que algo malo está por suceder la perilla de la puerta comienza a moverse de repente la puerta del ático se abre cuando la interferencia del radio regresa más o menos durante el siguiente minuto la puerta se abre y se cierra por sí sola la música finalmente vuelve a la normalidad y los perros vuelven a entrar en la habitación parecen visiblemente agitados mientras miran alrededor con cautela los dueños no saben qué es lo que ocurrió en su hogar la cámara si captó movimientos extraños y la actitud aterrada de los dos pobres canes entonces qué explicación se le podría dar a este metraje será que en verdad no estamos solos en este mundo y que a diferencia de los animales que si lo pueden ver será creer en ellos y que si algún día a tu mascota lo ves comportarse de ese modo no dudes en salir de ese lugar con tu mascota en sus brazos corre no mires a otro error de youtube qué vídeo interesante vídeo y cosas paranormales relacionadas con animales en este caso animales percibiendo cosas paranormales me llamó la atención ese espectro blanco aparecía en el vídeo del anterior que muy raro de lo que supuestamente parecía su extraño comportamiento de que no impedía avanzar y nada son extraño comportamiento de entre perros y gatos que persiguen cosas que claramente lo nosotros los seres humanos no no sabemos distinguir o ver o percibir y eso es muy raro muy misterioso dentro de este tipo de vídeos ya que no hay una explicación más de lo que nosotros podemos ver y lo que los animales en sí perciben así que es un misterio no que es muy difícil eso y bueno lo que a mí me llama más la atención es en relación de la posesión hay un vídeo que explica un poco de eso y me gustaría poder ver hacer un directo relacionado a eso más adelante entender si los perros realmente son propensos pueden llegar a ser posesionados por algo 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 de una especie de presencia demoníaca por así decirlo así como mismo un ser humano quizás puede ser posesionado o puede llegar a tener algo en si realmente la mascota pueden hacerlo o pueden sufrir ese tipo que no es lo mismo decir que un perro tiene un ataque de rabia es como que hay algo más que lo lo en cool que hacer eso cuando que que obliga como la película de conjuro pero en animales o sea está interesante en ese punto analizar es ese tipo de conducta si es que en el caso de que suceda si es verdad o no que un gato un perro puede llegar a tener sufrir una posesión demoníaca eso sería así que bueno espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en la próxima próximo vídeo va a ser un directo así que bueno estaré avisando a la comunidad para ver en qué momento lo hago generalmente a la noche puedo grabar mejor así que bueno espero que les haya gustado también dale al like apretar la campanita que le avisa cuando suba un nuevo vídeo y así que bueno nada después de hacer clic en las etiquetas o tarjetas para ver vídeos anteriores que hice así que nada muchísimas gracias por el apoyo somos más de 2.000 suscriptores así que bueno espero que les haya gustado nos vemos en la próxima chau